¡Papá! ¡Está todo el mundo aquí! ¡Ya solo tienes que impresionar a esa reportera de la revista Medio Oeste! Disculpen. Eva Hernández de la revista Medio Oeste. Yo elegiré el mejor festival del Medio Oeste. Empezaré por la comida, para pasar a las actividades y si el tiempo lo permite, la diversión. Por aquí, señorita Hernández. ¿Le gustaría probar uno de los famosos tornados de Nabo de Brighton? ¡Molly y Pete se han esforzado mucho! ¡No puedo ser yo el que se cargue sus sueños! ¡O sea...! ¡Ahora! ¡Me he acercado demasiado a la máquina de tornados de Nabo! ¡Eres un fantasma! ¡Déjame ayudarte! ¡Oh, vaya! ¡Menos mal que siempre puedo contar contigo! Sí, Jeff, siempre puedes contar conmigo. Igual que yo, siempre puedo contar contigo. Empiezo a ver una solución. Y en la radio suena la novedad, que el pasillo de hortalizas va a bailar. Sube el volumen y repite así, a bailar. ¡Baila el Nabo Twist! ¡El Nabo Twist! ¡Haz un giro para acá! ¡El Nabo Twist! ¡Ahora otro para allá! ¡El Nabo Twist! ¡Un nabo del suelo hace arrancar! ¡Y un mordisco le hace dar! ¡Un entranque, un plato, un snack! ¡No, no está podrido, solo sabe mal! ¡Rábalos! ¡Y cama, descártalos! ¡Oh, sí! ¡Baila el Nabo Twist! ¡No quiero colina vos! ¡Baila el Nabo Twist! ¡Premio a porteranos! ¡Baila el Nabo Twist! Sigue disfrutando de la maldición de Molly McKee en Disney Channel.